Iniciamos brillando. Esta nueva temporada, Radio 13 Digital conecta a nuestro espíritu, al amor, a nuestra esencia y energía. Despertemos luz y conciencia. Reconectemos con nuestro interior. Nueva temporada conectando con tu luz. Radio 13 Digital. Programación consciente. Los juegos divisionales, bueno, se van a jugar en este fin de semana y vamos a tener unos grandes platillos de fútbol americano. En este caso, ¿están viendo ya los juegos? Sí, sí, sí. Bueno, pues el sábado 22 de enero a las 3.30 de la tarde empezamos Tennessee contra Cincinnati. Tennessee va a recibir a los bengalíes de Cincinnati. Green Bay va a recibir a los 49ers el sábado, perdón, a las 7 y cuarto de la noche del mismo sábado. Y el domingo los Tampa Bay Buccaneers van a recibir a los Rams, a Los Ángeles Rams, a las 2 de la tarde. Y más tarde en la noche el partido de los Kansas City Chiefs que reciben a los Buffalo Bills a las 5.30 de la tarde el domingo 23 de enero. ¿Qué opinan de estos partidos? ¿A ustedes cuáles son los que más les llaman la atención de estos juegos? ¿Cuáles son los que más les llaman? A mí el Kansas Buffalo es una revancha, ¿no? Entonces creo que ese es para mí el más cerrado de todos. Y creo que aquí Josh Allen y compañía creo que ya aprendieron a tener una ofensiva con juego terrestre sin que Josh Allen sea el corredor número uno, ¿no? Entonces creo que eso va a ayudarles brutalmente. Creo que aquí podemos ver a unos Bills que le pueden ganar a Kansas City. Pero aún así creo que los demás están muy entretenidos. Creo que el Bengals Tennessee va a estar más cerrado de lo que muchos creen. Creo que sí va a ser importante el regreso de Derrick Henry, por supuesto. Creo que sería cualquiera que diga que Derrick Henry no es importante, pues está ciego, ¿no? Al final de cuentas es un corredor que le corre a quien sea, a la defensiva que sea. Entonces sí creo que va a ser importante, pero aún así creo que Joe Burrow y compañía tienen con qué pelear en ese partido. Y en los de la Nacional, creo que aquí Green Bay está teniendo una temporada demasiado buena con un equipo demasiado sano en postemporada. Y creo que eso les puede ayudar sobre un San Francisco que sí lo ha hecho muy bien. De hecho, se vino de Venus a más. Mejoraron mucho ya a final de temporada. Pero sí creo que Green Bay aquí puede ganar el partido. Y en el último juego, Tampa Bay contra los Rams. Yo soy team Matthew Stafford. Me fascina como coreback. Me encanta que ya haya podido ganar un partido de postemporada después de tantos años. Creo que se lo merecía. Y creo que puede aprovecharse de las lesiones de Tampa Bay, sobre todo la línea ofensiva. Porque la defensiva de los Rams, ya lo sabemos, es impecable. Y lo vimos justo en el partido contra Arizona. Entonces eso serían para mí mis picks de estos juegos. Ok. Sí. A mí los que me llaman la atención de Botepronto, así los que más me llaman de los cuatro, es precisamente el que mencionas, el de Kansas contra Buffalo. Y el otro es el de Tampa contra LA Rams. O sea, como los que más me sobresalen a mí. Y bueno, ya ahora diré por qué. A usted, profe, ¿cuál le llama la atención? Bueno, siempre en estos casos a mí me permiten dar el planteamiento histórico. Un poquito de historia, no mucho. Pero los cuatro equipos que están de la conferencia americana me llama poderosamente la atención que tuvieron su origen, su génesis, hace muchos años, 1960, en la Liga Americana. Esta liga que llevó alterna a la LFL. Y pues que ahora cuatro de esos equipos originales de la Liga Americana están presentes en los proyectos divisionales. Ese es el dato histórico. Y pues estoy de acuerdo con Mariana. Me llama muchísimo la atención Buffalo contra Kansas. Y es más, me atrevo a ir un poco más allá. Creo que de ese partido va a salir el ganador del Super Bowl. Epale. Ya lo dije. No quería. Pero bueno, ahí está. Josh Allen y Patrick Mahomes. Dos equipos que están cuajados ya. Que están listos para los grandes acontecimientos. Y vencer a quien les pongan enfrente. Entonces van a sacar chispas de este partido. Y el que gane, creo que no tendría mucho problema en el campeonato de la Conferencia Americana contra Cincinnati. O Tennessee, que los veo un grado más abajo que estas dos escuadras. Y pues a Cincinnati no le apostaría que dé la sorpresa en Tennessee. Bueno, y del otro lado, en la Conferencia Nacional, Tampa Bay y los Rams, es increíble que alguna vez se enfrentaron en más bien dos veces por el campeonato de la Conferencia Nacional, 1979 y 20 años después, 1999. En el 79, en Tampa, donde van a jugar el próximo partido de play-off divisional. Y ganó Tampa. Perdón, ganaron los Rams. Y los Rams se fueron al Super Bowl 14 contra los adereos de Pittsburgh, allá en Pasadena. Tampa Bay con su uniforme blanco, con jersey naranja y el casco naranja que él que traía a Errol Flynn del logotipo. Bueno, y después, 20 años después, ahí sí ganó Tampa y se fue al Super Bowl. No me acuerdo el nombre, ahorita les digo. Pero bueno, el caso está en que es otra vez en postemporada estas dos escuadras. Yo también le apuesto a los Rams, Mariano. Me gustan mucho los Rams. Creo que Cooper Cobb dejó cuentas pendientes en comodines. No creo que esté muy contento con lo que mostró. Y va a dar un buen partido contra Tampa Bay, porque será interesante ver la defensa de Tampa contra la ofensiva de los Rams. Y aquí a lo mejor Tom Brady no es tan protagonista como en otras ocasiones. Creo que las áreas de acción van a estar en otra parte en ese partido. Y pues creo que Green Bay va a despedazar a los 49 de San Francisco. Sinceramente no veo cómo San Francisco puede sacar un triunfo allá en la tundra, con el frío que se va a presentar en Lambeau Field. Creo que San Francisco ya hizo lo suficiente. Además, Garópolo golpeado, jugadores clave golpeados, como Linebacker Douglas, como Liniero Bosa. Entonces veo algunos problemas para San Francisco, que si viene a bien, pudo haber perdido con Dallas. Pero bueno, eso ya es historia, lo vimos. Entonces, por ahí viene un Kansas City Rams en el Super Bowl, si me lo permites, Fede, de una vez para hacer los pronósticos. A mí me encantaría ese Super Bowl, Kansas City Rams, y que salgan como en aquella noche de 2019, no sé si se acuerdan, un partido que se debió haber celebrado aquí en el Estadio de Peca. Se jugó en Los Ángeles, que fue un bombardeo de puntos impresionante. Entonces creo que tienen cuentas pendientes de ese partido y ojalá viéramos un Super Bowl en Los Ángeles con una explosividad ofensiva en ese sentido. Esa es la perspectiva que yo veo. Pues sí, bueno, yo, híjole, yo aprendí algo. Yo aprendí a no apostar contra Tom Brady. Aprendí a respetarlo, a hincarme casi como si fuera Dios. Yo no voy a... Bueno, y fíjense que a pesar de que, bueno, Tampa Bay, es que es impresionante lo que hace Brady. O sea, Brady se le lastimó Chris Goodwin y, bueno, si yo ya por indisciplina se va Antonio Brown. Y ahora lo que, aparte, si a eso le quieres sumar que a dos de sus joyas de receptores, y bueno, solo nada más le quedó Mike Evans, pero a este cuate le pongas el nombre que le pongas, eso se lo aprendió a Bill Belichick, hombres más no nombres, pues ahí hizo un gran juego contra Filadelfia. La línea, a pesar de eso, ahora le vas a sumar a que Christian Wirfs, el tackle all pro por el lado derecho, está lastimado, probablemente juegue, pero salió lastimado en el partido contra Filadelfia. Y también el centro, Ryan Jensen, está lastimado. O sea, eso le sumas también que Leonard Fournette, el corredor, también no lo tiene. Y todavía este tipo sigue haciendo lo que hace. Bueno, a pesar de estar con esa adversidad, yo creo que Tom Brady sí va a ser muy complicado. O sea, me la estoy jugando al decir que va a ganar Tampa Bay. Está bueno, está de local, pero eso es lo de menos, porque tienes a unas alas defensivas en frente, a unos monstruos de los Rams. Este, como, para mi gusto, bueno, juegan también, de hecho, una defensiva igual, ¿no? Una defensiva 3-4, 3 frontales y 4 linebackers. Y los Rams tienen, bueno, pues ahí a Aaron Donald, ¿no? Como un frontal, es un monstruo. Y luego como linebackers exteriores a Leonard Floyd y a Von Miller, a Von Miller que lo trajeron precisamente para ganar el Super Bowl, ¿no? Lo trajeron de Denver, así como a Odell Beckham Jr. como receptor. Y con esa pareja de linebackers interiores, Travis Howard y Troy Reeder. Yo creo que si Philadelphia atrapó siete veces a Tom Brady y es Philadelphia y eran los peores para, bueno, yo estoy hablando, me estoy dando un balazo en el pie con lo que estoy diciendo. Es temible lo que estoy diciendo, pero yo no sé qué hace este tipo Tom Brady que se las arregla siempre para ganar. Creo que es uno de los platillos con más sabor de todos los deportes que hay en el mundo este fin de semana. Ese partido de Tampa Bay y de los Rams. Y después, si gana Rams a Tampa, que insisto, yo me decanto por Tampa, sobre todo por Brady. Y después Rams sí le puede pegar a Rogers y a Green Bay. No voy a hablar de, ya estoy súper de acuerdo con lo de Green Bay, ni voy a tocar, ni voy a dar detalles. Pero sí, para que Tampa Bay pueda ganar no solo es Brady, sino que también su defensiva 3-4, que también son muy buenos, aunque no tuvo una buena temporada Jason Purple, pues están los mismos, es la misma defensiva que estuvo en el Super Bowl y van a tener que tener un partido como lo hicieron contra Patrick Mahomes en el Super Bowl para poder ganar. Creo que esa es la clave para que pueda ganar Tampa. Y bueno, por otro lado, el de Bills de Buffalo contra Pat Mahomes, contra Kansas. Yo digo, bueno, yo me atrevo a pensar que va a ganar Kansas City, pero no va a ser fácil. O sea, no va a ser fácil. Buffalo es la defensiva número uno de toda la NFL. Josh Allen acaba de romper un hecho, en tener un hecho histórico el pasado domingo, con siete series ofensivas perfectas, todos con touchdown. Y la octava, bueno, nada más se hincó para que se acabara el reloj. Pero es una ofensiva muy difícil de parar. Para empezar, Josh Allen no es el de los que se barre, se desliza antes cuando corre el balón, sino pues es como tiene un cuerpo como de linebacker. El tipo, pues tuvo más de 300 yardas, más de 60 yardas corriendo, los siete touchdowns. O sea, es algo histórico lo que logró. Pero aún así pienso que Kansas City puede arreglárselas de local para ganar este juego. Pero también si gana Búfalo, ojo, no va a ser sorpresa. Si ganan los Rams, no va a ser sorpresa. Pero bueno, yo me decanto por Mahomes y por Brady en estos partidos. Y después me encantaría que Joe Burrow, con esa juventud también y esos tamaños que tiene, como yo lo comparo o lo veo muy al nivel de Justin Herbert a su edad. Pero creo que, pues sí, le va... Catanesi es el sembrado número uno, con el regreso de Derrick Henry, como ya comentó Mariana. Ha tenido una muy buena campaña y luego están en su casa. Aunque tampoco, a mí, tampoco sería sorpresivo que ganara Bengalis ese partido. No sería sorpresivo. Pero, insisto, yo todavía me voy a reservar para dar mi pronóstico para el Super Bowl. Pero creo que sí puede salir entre... En el de Kansas y Búfalo podría... Bueno, de la americana va a salir el que gana entre Kansas y Búfalo. Y de la nacional, yo te puedo decir solamente que va a ser Tampa o Green Bay el que va a llegar al Super Bowl. Perdón, sí, bueno, Tampa o Green Bay, o si gana por ahí Rams, también puede salir de ahí. Pero, bueno, la próxima semana se los puedo decir. Ok. O quieren que se los diga, quieren que me decante y que... Esa es una apuesta... O tú, por ejemplo, Mariana... Pues yo... ¿Tú quién dijiste tus picks? Yo dije que iban a ganar los Green Bay, obviamente. Yo sí creo que Bengals va a dar la sorpresa, que, como dices, no es tan sorpresa, pero no es favorito. Los Rams, es mi pick, y Búfalo. Y yo creo que, bueno, mi Super Bowl ideal, dejando de lado pronóstico y demás, sería Rams contra Búfalo. Rams-Búfalo. Y usted dijo lo mismo, ¿no? Ah, no, usted dijo Kansas contra... No, Rams. Contra Rams. ¿Qué no se llevó a cabo acá? Exactamente. A mí me gustaría ver otra vez... No, ya a mí no me disgustaría un 53-50 en tiempo extra en el Super Bowl. Al contrario, sería la locura absoluta. Y el Super Bowl es para volverse locos. Mira, yo ya le tengo... Que no quiero un duelo defensivo. Todo el respeto del mundo a Tom Brady... Ah, y por cierto, Rams le ha ganado a Tampa Bay esta temporada del año pasado. Entonces, con todo y esto, yo creo que va a ganar Tampa. Pero, creo eso. Pero a mí que me gustaría que llegara al Super Bowl Mahomes contra Rodgers. Y ahí, pues que gane Rodgers porque ya se va y el otro, pues, todavía... Tiene muchos años, ¿no? Pero vamos a ver. El caso es de que vamos a tener grandes partidos este fin en el juego campeonato. ¿Algo más que quieran agregar? Ese Kansas contra Green Bay sería una recreación del Super Bowl 1. Exactamente. Y además en Los Ángeles, en el mismo lugar donde se jugó el Super Bowl 1, en el entonces llamado primer partido de campeonato mundial de la NFL contra la AFL. Bueno, renombrado históricamente como Super Bowl. Bueno, pues ya les dije... Un día poético. Ya, sin ser racional o apelar a las estadísticas, bueno, más bien me apelé al corazón y dije Mahomes contra Rodgers. Entonces ya se los dije, Kansas contra Green Bay. Ok, sí. Y bueno, se repetiría el Super Bowl 1, profe. Así es, el Super Bowl 1, una reedición. Y pues sería, reitero, en Los Ángeles la misma sede del Super Bowl 1. Yo sinceramente, Fede, no quiero ver a Aaron Rodgers en el Super Bowl, ¿eh? Sinceramente, creo que se han metido en muchos problemas y broncas de Dinis y Diretes esta temporada con la gerencia del equipo, con los aficionados, con los rivales, que sinceramente, si quieres, se me sale aquí la objetividad. Pero un jugador que causa tantas distracciones en una temporada y que lo puso eso como lo sobresaliente, en lugar del extraordinario talento que tiene como jugador y como coreback, no me gustaría verlo premiado con el máximo trofeo. Creo que Aaron Rodgers cometió errores muy graves en esta temporada y no merece los nombramientos, aunque deportivamente es otra cosa, lo entiendo. Pero no puedo despegar lo desagradable que fue darse cuenta que Aaron Rodgers miente, que Aaron Rodgers manipula y hace cosas que no son como ejemplo. Ya sería un fenómeno diferente de análisis, lo deportivo y lo social, pero a finales de cuentas, quiero ver campeones completos en los cuales podamos creer y podamos analizar su rendimiento como la parte fundamental de estas personalidades dentro de su característica como deportistas. Pero bueno, puede ser que llegue Green Bay, adelante. Pero, pues que no llegue. Pues muy bien. ¿Algo más que agregar, Mariana? Pues no, creo que con eso ya resumimos bien lo que puede pasar este fin de semana y ya en el Super Bowl. Pues muy bien. Pues ahora sí, agradecerles su presencia, a Mariana Huerta y a Jorge Pinzón Anaya. Ha sido un placer y bueno, esperemos seguir en contacto de aquí al Super Bowl. Me permiten volverlos a invitar en las siguientes semanas. Bueno, pues un placer. Les agradezco y bueno, vamos a disfrutar estos emparrillados este fin de semana. No terminamos, Mariana. Sí, no. Tú tampoco terminas. No, nunca. Bueno, profe, pues mucho éxito con sus alumnos y todos estamos en contacto. Fuerte abrazo. Gracias, Fede, por la invitación. Con placer y gracias, Mariana. Gracias a ustedes dos. Gracias. A conectar con la luz. Un abrazo.